No sé cómo sucedió, es más, no sé cómo pasó Solo sé que a mi corazón esta historia se le complicó Se enamoró, ¿qué puedo hacer? Se enamoró No sé cómo sucedió, es más, ya no quiero saber Sé que muchos no están de acuerdo, ¿qué critican? Ya lo sé Pero mientras ella quiera mis besos yo la voy a ver Sé muy bien que es incorrecto ante la sociedad Pero déjeme una razón del alma y le juro, la vuelvo a mirar Pero como me la han dado, déjeme seguirla adorando Déjeme seguirla amando, déjeme así equivocado Sé que es un amor prohibido, pero ¿qué puedo yo hacer? Yo sin ella ya no vivo en mis brazos, la quiero tener Además, ¿qué les importa si el problema es mi lo de ella? No hay mejor caerse en la boca, no nos tomen tanto en cuenta Sé muy bien que es incorrecto ante la sociedad Pero déjeme una razón del alma y le juro, la vuelvo a mirar Pero como me la han dado, déjeme seguirla adorando Déjeme seguirla amando, déjeme así equivocado ¡Gracias! No hay mejor caerse en la Imper Во